Conmemorando los 208 años del Departamento de Santa Cruz, en la zona del Plan 3000 de la capital oriental, se entregó una planta de tratamiento de aguas residuales y un sistema de alcantarillado, beneficiando alrededor de 80.000 habitantes del lugar. Estas obras demandaron una inversión de 69.9 millones de bolivianos. Nuestras aguas hervidas ya no van a la calle, ya no van al posto séptico, sino a esta planta de tratamiento. ¡Felicidades Santa Cruz!